Yo soy un pan pa' mí, pa' mí, sé que yo soy un pan pa' mí, pa' mí, y yo soy un pan pa' mí, y lo encontraré, lo que a mí lo encontraré, en mí. Dios me puso en esta tierra pa' ser grande, aunque a veces los pasos que doy son demasiado pequeños, el fuego de Israel está en mi sangre, y sé que eso me da la fuerza para luchar por mis sueños, mil veces me he caído, mil veces me levanto, mil veces son las veces en las cuales yo me ido en llanto, buscando identidad en este mundo tan cruel, solo la alivio el lápiz y el papel, mami me dio una crianza que no puedo defraudar, eso es ser una deuda que no puedo repagar, cuando se me enfermó la tenía que cuidar, un hijo que tal vez no supo amar, si en el cielo se escuchan las voces que la tierra, solo quiero decirte que te amo, y aunque sé que no soy perfecto, y que tengo mil defectos, por ti trato de ser buen ser humano. Papi se fue de repente, no pude despedirme, con él aprendí a nunca rendirme, y aunque tal vez en mi infancia no estuvo como anhelé, él sabe que en verdad lo perdoné, y siempre lo amé, y siempre lo amaré, creo que él lo siente, esté donde esté, nuestro final fue una bonita experiencia, mi viejo, mi doctor, mi iglesia, mi ciencia, Shanti me hizo creer en el amor, mi único alivio para el dolor, solo ella fue capaz de entenderme un poco más, y teniendo su propia tormenta aún me daba paz, por eso jamás, yo dejaré de amarla, y mientras tenga vida voy a cuidarla, aprendí que hay personas que solo son el camino, mi vez he gustado que es el destino, y es la música, el tiempo, el compás de los sonidos, la razón por la que creo que sigo vivo, mi motor de arranque, mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi vida, mi espacio, mi dicha, mi trauma, mi razón de ser, por el cual no quiero ser, lo que todos quieren ser, eso lo siente mi ser, yes sir, estos artistas no los glorifico, porque simplemente no me identifico, con ese tukun tukun y esos mensajes vacíos, aunque a veces he hecho mierda, pero sé que no es lo mío, buscando aceptación, que me llamen exitoso, brasa el cantante, rico y famoso, sé que Dios tiene un plan pa' mí, a que tal vez no ha sido lo que esperaba, por lo menos tuve amor, tuve música, tuve familia, y tanto que me quejaba, Juan Manuel.